La fiel, chicas, chicas, un grito ¡Cúmete! ¡Vuelanse! 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 Esta canción se llama Amor, amor de contrabando ¿Dónde están las chicas decepcionadas? Que levanten las manos arriba, a ver Las chicas están todas por este lado Arriba los bracitos El grupo más alegre La mancha más alegre ¡Vuelve más arriba! Brazos arriba Palmas arriba Arriba la manito, a ver Una vueltecita sensual Otra vueltecita sensual Una vueltecita sensual Y ahora sí, cantando mi gente ¿Por qué te sientes sola? ¿Por qué? ¿Por qué? Si estoy a tu lado ¿Por qué estás llorando? Si yo estoy contigo ¿Cómo dices? ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacía ¡Así! En vano yo espero Mi caja se te amo ¡Chora! En vano yo espero Mi caja se te amo Arriba los palmas arriba Arriba los palmas arriba Arriba los palmas arriba La gente al gusto La gente que abamba Este amor de contrabando Que me hace mejorar Tú me dices Tú me dices que me quieres Pero piensas ¡Y otra vez! Tu amor es de contrabando No lo puedes negar Si nos vemos escondidas Tú lo sabes mujer ¡Búmete! ¡Búmete! ¿Dónde está la gente maravillosa? De minas, la rinconada Ananea Y un mar de oro Y la gente minera Y la gente huéspede ¡Fuerzo maldonado! Arriba los bracitos ¡Muñaca! ¡Dice! Este amor de contrabando Que me hace llorar Tú me dices Que me quieres Pero piensas ¡Búmete! ¡Búmete! Tu amor es de contrabando No lo puedes negar ¡Así! ¡Así! Nos vemos escondidas Tú lo sabes mujer ¡Y ahora sí! ¡Aquí está! ¡Otos de éxito! ¡Direce a tu corazón! ¡Porque somos! ¡Un grupo! ¡Internacional! ¡Nafiel! ¡Arriba los bracitos! ¡Dónde está la mancha más a ver! ¡La familia Tifo! ¡Que levanta la manita hasta arriba! ¡La gente cervecera! ¡Arriba los bracitos! ¡Dice! Yo sé qué voy a hacer Yo no sé a dónde iré ¡Búmete! Una madrona viene hacia mí Se llevó todo mi amor ¡Búmete! ¡Búmete! No puedo seguir así Pensando solo en ti ¡Búmete! Si tú no vas de mi corazón Ya no juegues con mi amor ¡Arriba las palmas arriba! ¡Hey! ¡Arriba las palmas arriba! ¡Sí! ¡Arriba las palmas arriba! ¡Hey! ¡Y arriba los bracitos! ¡Y siempre! ¡Con sol y luces! ¡Y así! ¡Dice! Una ladrona eres tú ¡Búmete! Una ladrona mala mujer Si tú no vas de mi corazón ¡Y tú no vas de mi corazón ¡Ya no juegues con mi amor! ¡Sí! ¡Arriba los bracitos! ¡Dónde está la gente de Inave! ¡La gente de Juli! ¡Nos dos amigos de Acona! ¡La gente de San Juárez! ¡Sinjuyo! ¡Arriba los bracitos! ¡Muyentame! Una ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Si tú no vas de mi corazón ¡Ya no juegues con mi amor! ¡Sí otra vez! Una ladrona eres tú ¡Una ladrona! Una ladrona mala mujer Si tú no vas de mi corazón ¡Ya no juegues con mi amor! ¡Chicas solteras arriba! ¡Las chicas solteras arriba! ¡Las chicas solteras arriba! ¿Dónde están las fronteras que levantan amarillos arriba? ¡La chica va a salir esta noche! ¡Muyentame! ¡Y la gente va a cervecera! ¿Dónde está la gente? ¡Bosquegua! ¡Tagina! ¡Arequipa! ¡Y todo el super bueno! ¡Muyentame! ¡Muyentame! ¡Como te gusta! ¡Hey! ¡Lito! ¡Somos, somos, somos! ¡La fiel!